Muchísimos verdes, así con los verdes que vemos ahora que viene la primavera, que va a renacer, renacen las plantas, las hojas de los árboles. Justamente de eso, en esos temas, ven esta cuarta ventana. En preciosos verdes y colores marrones de los troncos de los árboles. Y la vamos a abrir y vamos a conversar con linda gente también. La poesía de la tierra nos habla de vida. Bueno, buenas tardes. Nuevamente en esta ventana tenemos hoy un grupo hermoso de personas que están trabajando muy fuertemente en lo que es este tema ambiental, en lo que es el tema de los árboles. Así que los vamos a saludar y se van a ir presentando y vamos a ir charlando. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Con quién estamos hablando? Hola Matilde, buenas tardes. Te habla Darío Becerra, me dicen Rula, soy de Malvinas, Argentina. Somos integrantes de la Asamblea de Malvinas, que fue la asamblea que se formó acá entre un grupo de vecinos para la lucha contra Monsanto. Exacto. Bien. Bueno. Sí. Y somos un grupo que quedó de la asamblea, digamos, somos los que estamos trabajando hoy por hoy en una idea, en un proyecto de vivero, de vivero para hacer plantas nativas y para reforestar Malvinas. Perfecto. Un vivero comunitario. Es un vivero comunitario, sí, sí. Nosotros lo hacemos a pulmón, juntamos las semillas, compramos las bolsitas, preparamos la tierra, ponemos a germinar, esperamos que crezcan y las plantamos. Perfecto. Hacemos un programa, hacemos un programa de reforestación, porque bueno, hemos recibido asesoramiento de una ingeniera. Y entonces, bueno, vamos poniendo arbolitos, que por ejemplo la parte que hemos reforestado es una parte acá en la ciudad, digamos, donde hay una ciclovía, que es la avenida Presidente de Ilia, que es la ruta 88. Y salemos de tramo a tramo, o sea, de lo que va de la casona hasta la gaucho-rivera a ir. Y es como nuestra prueba piloto, nosotros le llamamos así. Claro, ¿qué tipo de especies pusieron? Le traímos puestos especies para veredas, salvo unas especies que son más grandes, que son algarrobos. Pero que dispusimos poner una cada 40 metros. Bien. Perfecto. También distanciadas una de otras, y después las demás son arbustivas, son ejemplares más pequeños. Ajá. Como son los endecampos, las gañas de perros, hemos puesto variedad. Ajá, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y desde cuándo ustedes están trabajando en este vivero? Bueno, nosotros ahora, del primero de agosto, festejamos el primer año de vida del vivero, el Día de la Pachamama. Ajá. Bueno, hace un año atrás, un poquito más, arrancamos con la primera actividad que fue, bueno, clavar unos postes, poner una red media sombra, preparar el espacio, digamos, como para poner los tubos con las plantinas, macetas y las plántulas ahí. Bueno, esos fueron los primeros pasos. Perfecto, ¿y ustedes los colocan en macetas, en botellas, qué elementos usan? Sí, nosotros compramos unos en base, que son unos tubos, que se les llama tubo de germinación. Ah, sí, sí, sí. Pero usamos también bastante, reciclamos bastante. Ajá. Usamos generalmente botellas de plástico, las cortamos, las hacemos macetas, y para lo que son algunas especies más grandes, las ponemos ahí en macetas. Claro, claro, claro. Perfecto. Vos has dicho que han puesto la gaña de perros en de campo. ¿Podés contarnos las especies que ustedes tienen en el vivero? Bueno, en el vivero nosotros, como hace poco que empezamos, no tenemos tanta cantidad, pero bueno, ahora este año esperamos tener bastante más variedad. No hacemos mucha cantidad tampoco, porque no son plantas para vender. No, por supuesto. Son plantas para reforestar, y nosotros les regalamos al vecino plantitas para que pongan en su hereda. Perfecto. Nosotros tenemos, bueno, la gaña de perros en de campo, a ver, ayúdenme, chicas, tenemos tuca, tenemos tumiñicos, tenemos espinillos, tenemos algarro blanco, algarro negro, tenemos quebracho blanco, tenemos, ¿qué otros tenemos? Tenemos, bueno, ahora hemos puesto, este año hemos conseguido semillas de mistol y de chañarra, así que bueno, vamos a germinar eso. Ahí escucho que alguien te dice tala también. Sí, tenemos tala, porque la verdad que acá en la zona hay bastante tala. Claro. Ajá. Ah, eso le iba a preguntar. Ahí en Malvinas, ¿hay alguna reserva urbana? ¿Han pensado en hacer algo? ¿Hay algún monte o pequeño relicto nativo? Sí, en realidad tenemos, tenemos una zona, una zona allá que está contra el río, que no sería Malvinas, ya, pero, pero es una, es una reserva que la quieren nombrar reserva natural. Ajá. Es más, yo tengo entendido que hay, hay algunos problemas ahí con algunos dueños de algunos campos que han, han deforestado, y bueno, lo han intimado a forestar. Ah. Para allá, para el lado de la forestal, para allá donde era la forestal, para esos lugares, no sé bien mucho del tema, pero algo de eso es. Claro. Ahí justamente el otro día hicimos un webinar y hay un programa de la provincia que es creo que del año 2022, si ayúdame Matilde con el nombre del programa. Pulmón Verde. Pulmón Verde. Si lo googleás, ahí hay un formulario, eso sí, tendrían que, no sé, ustedes como organización a lo mejor, se les presta ayuda para poder hacer el tema de las reservas, todo eso. Bueno, está muy interesante. Búsquenlo en Google, programa Pulmón Verde de la provincia de Córdoba. Está muy interesante. Bueno, bueno, ya lo vamos a, lo vamos a buscar. Perfecto. Bueno, y a las personas que están trabajando. A ver, allí hay muchas voces, pero no hay nadie que quiera hablar, ¿no? Sí, sí, ahora va a hablar, ahora. Ahora, ahora le pongo el teléfono un poquito más cerca de ella, más de frente, ahí está. Ahí está. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soledad y también soy parte del vivero, también era parte de la asamblea de Babilidad. Y bueno, nosotros, bueno, como decía recién, Yula, tenemos el vivero, pero aparte de eso, nosotros ya hace más de 13 años que venimos trabajando con el tema, sino que se va desgastando cada vez que quedan menos. Bueno, los pocos que quedamos, bueno, estamos organizando el tema del vivero y ocupamos el todo donde era la planta, donde iba a ser la planta de Monza. Estamos ahí a reforestar hace cuatro años. Y bueno, tenemos ahí varias especies también, todas las especies nativas. Perfecto. Y por qué ustedes piensan que, a ver, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué plantas nativas? Y por qué son las que están quedando fuera de extinción, digamos. Son muy pocas. Hola, ¿qué tal? Nosotros nos dedicamos a la nativa, porque es una de las provincias, las provincias de Córdoba, donde hubo mayor cantidad de toda la Argentina de deforestación, de tala de árboles. Exacto, sí. Por distintos motivos, emprendimientos inmobiliarios, o sea, no es casual, inclusive los incendios que están ocurriendo en este momento, ¿no? Efectivamente. Entonces, muchas, 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 muchas que han pedido los empresarios fue reforestar esas zonas. Así es. ¿Pero qué han hecho esta gente? Han reforestado, de hecho están, con pinos y eucaliptos. El pino y el eucaliptos es una madera que se quema muy fácilmente y produce más incendios y además no es de la zona, o sea, no condice con el hábitat natural. Entonces, ¿cuál era nuestra intención? Hacer especies nativas que van con los distintos espacios de distintas zonas y que crezcan en su hábitat natural, como es el algarrobo, el espinillo, que es lo que se ha desmontado casi en su totalidad en la provincia de Córdoba. Vos hablabas de un programa, en la provincia hay varios programas de reforestación. Así es. Están reforestando con paraíso, con Sina Sina. La Sina Sina, si bien es un árbol de Córdoba, pero no es de esta zona. Así es. Entonces, con moras. Entonces, es como una reforestación, te diría, entre paréntesis, que no sirve, ¿me entendés? No quiero decir que no sirve, pues son árboles. Pero ya que hacemos el esfuerzo, ya que ponemos un árbol, ya que buscamos el espacio, estaría bueno que todos los que lo hagan, bueno, que vayamos aprendiendo. Nosotros esto no lo sabemos porque sí, fuimos aprendiendo. Como te decía Rula, vino una ingeniera. O sea, leemos, nos conectamos con otros grupos. Entonces, para tratar de hacer las cosas de lo mejor posible. Claro. La verdad es que... Justamente el otro día participamos también de un webinar con la ingeniera Mehan, que habló justamente del tema de los bosques nativos. Y conversábamos, o sea, el planteo que se hacía es que estamos muy acostumbrados a la imagen del bosque europeo. O de las selvas. Y entonces despreciamos el bosque nuestro, que es el del... En este caso, nosotros estamos en yo primero y yo creo que ustedes también en la parte del espinal, que tiene su vegetación. Y es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. Poner en la vereda, por ejemplo, un paraíso que es tremendo, invasivo, o un siempre verde, trae además otros montones de problemas para la zona por su invasividad que tiene. Entonces, cambiar esa idea es parte también del grupo, concientizar a la gente de acá, de la ciudad de Malvinas. Y bueno, ¿viste? Nos vamos conectando con otros grupos y así. Yo creo que es un granito de arena que va a llevar mucho tiempo, pero que nos ayuda a nosotros a ser mejores primero. Y me parece que haciendo también es un granito de arena para el resto, que nos ve haciendo. Así es. Las chicas te pueden contar un ejemplo de lo que vivieron los otros días regando, porque no solo hacemos la actividad de poner los arbolitos. Esto no es poner el arbolito y olvidarte. Exacto. Así es. Así es. Claro, hay que hacerle un seguimiento. Las chicas pasan, o sea, hay un calendario, entonces todos los lunes pasan una de las chicas, los martes otro, los miércoles venito, y así sucesivamente, porque hay que regarlos permanentemente, hay que ponerles tutores, bueno, protectores, la gente acá los saca. Hemos pasado por varias situaciones y seguimos adelante igual. Pero igual, las chicas tienen una experiencia, que les paso la voz a las chicas, que es una calma albina hermosa en esto de que la gente se vaya contagiando. A ver. Hola, soy Paola. Hola, Paola. Hola, Paola. Gracias. El otro día salimos con Laura y Sole, y bueno, estábamos regando, salimos con los carritos, con los bidones, regar, y veíamos un hombre que estaba con los arbolitos, y dijimos, ¿qué pasó acá? Dijimos, ¿qué está haciendo a nuestros árboles? Claro. Vos sabés que se había contagiado el hombre, nos cortan los tutores, entonces había venido con una tenaza, con este alambre, y una prolijidad del hombre, y nos puso, nos remendó los tutores. Entonces, con los palitos de escosas, un hombre ya mayor, 80 años, por lo que tenía, era bastante grande, pero nos llenó de alegría, de decir, bueno, por lo menos vamos de poquitos sembrando esas semillitas, y bueno, calculo que en algún momento se van a sumar. Hemos renegado, renegamos mucho, pero bueno, no nos damos por vencidos, seguimos plantando, si nos sacan un arbolito, plantamos otro, si nos sacan un tutor, un protector, seguimos y regamos, y bueno, pero las plantas están muy bonitas. Bueno, la verdad que eso es así. Bueno, ustedes también se llaman la resistencia, o sea, bueno, es una manera de seguir insistiendo, bueno, los embates que a veces duelen, porque bueno, a veces se destruye, eso sucede en todos lados, pero lo bueno de ustedes es la persistencia, ¿no? Y esa conciencia que tienen bien clara, de que son las nativas, las que hay que poner en cada lugar, nativas del lugar, justamente. Empezamos más que todo a hacer el expredio Monsanto, y ahí tenemos, ya hace muchos años, muchas especies, o sea, entonces de ahí nosotros empezamos a, bueno, a nombrarnos la resistencia, y de ahí le llamamos nosotros el paseo de la resistencia, y ahora, bueno, han hecho una ciclovía, y estamos, bueno, hemos estado con reuniones con el intendente, porque le querían poner el paseo metropolitano, y no, nosotros dijimos el paseo de la resistencia. Claro, claro, las plantas nativas resisten, es así. Lo otro que también charlábamos, porque también la gente tiene la idea esa de que son muy lentas para crecer, y no es así, el tema es que hay que, como vos dices, por lo menos los dos o tres primeros años, llegarlas, no en abundancia, porque no son plantas que requieran demasiado agua, pero sí la necesaria para que puedan afianzarse y crecer. Nosotros acá en el Señor Primero, desde el 2014, pertenecíamos a un grupo que hicimos varias implantaciones con nativas en Espacio Verde, y ahora son pequeños bosques urbanos, hermosos, y ¿cuánto han pasado? ¿10 años? Bueno, sí, nosotros sabemos, sabemos, entendemos eso de la constancia, por eso es que siempre los llegamos, los mantenemos, los cambiamos, como decía acá el compañero, los podamos, preparamos actividades, sábado por mes, y salimos de nuevo por la misma ciclovía, y bueno, cada vez vamos avanzando más, y tratamos, ¿no?, de que se críen parejos, digamos, por eso le hacemos la mantención del podado y todo eso, y tratamos también de que la gente se concientice también con el tema, porque por ahí no ha pasado, me ha pasado, que ahora mencionaba yo, sin paola, en el predio, la vereda, nosotros hemos plantado algallobos, y pasa la gente caminando en bicicleta, y dicen, ¿por qué ponen eso? ¿Tienen espinas? Bueno, claro. ¿Me ponen puras? ¿Qué da sombra? ¿Qué sé yo? Y bueno, ahí le explicamos, y bueno, después, a la final de la conversación, las personas te están entendiendo, cuál es la idea, digamos, de por qué los ponemos, ¿no? Claro, bueno, ustedes en realidad, además, hacen toda una actividad de educación, porque explicar, eso es ir educando a la comunidad. Sí, sí, bueno, también hay gente que nos escribe, bueno, ahora salió, esta semana fue lo de una maestra de un colegio de la zona, que también quiere que los chicos, que demos como una charla con los chicos, para intercambiar cosas, porque están por hacer un trabajo de ambiente, bueno, un poco de lo que pasó con la lucha sobre Monsanto, un poco de lo que estamos haciendo ahora como vivero, y esas cosas, ¿viste? Que es como que se fortalece para seguir también. Exactamente, la verdad que la actividad que ustedes están haciendo está buenísima, es excelente, porque realmente eso necesitamos, muchas personas trabajando en esto, haciendo esto en todos los lugares, ¿no? Sí. Esa conciencia que ustedes tienen de trabajar, porque además ustedes son personas que tienen sus trabajos particulares, tienen sus casas, sus familias, y bueno, ¿y dedican este tiempo a hacer esto? Sí, 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 bueno, toda la mayoría trabajamos, somos, la mayoría trabajamos independientes, no dependemos, digamos, porque Malvina es una ciudad dormitoria, sí, sí, y tratamos de, bueno, de un sábado, un día de la semana, pone uno, dos horas, y bueno, así hemos empezado a organizar, digamos, hay algunos que podemos a la tarde, otros a la mañana, y bueno, así armamos el grupo, y bueno, intercambiamos, como dijeron acá los compañeros, con otros, con otras organizaciones, con otros centros vecinales, ideas, proyectos a futuro, y cosas así, ¿no? Como para ir creciendo también. Sí, una de las ideas que tenemos, que sería buenísimo, que está dando vuelta, hacer algún proyecto para ir a las escuelas, por lo menos de la zona, y llevar un par de árboles, de arbolitos, para plantarlo con los chicos, y explicarles a la, digamos, a toda la comunidad educativa, de onda, por supuesto, como lo estamos haciendo, pero porque hemos visto, las chicas han visto, cuando han venido a regar, que sacan los tutores, los ven a los chicos jugando, como si fueran espadas, o para hacer barriletes, entonces, estamos pensando, como en un futuro, acercarnos a las escuelas, o que las escuelas, si nos están escuchando, se comuniquen con nosotros, ningún problema, para hacer un día, de ir, y dar esta charla con los chicos, y plantar, aunque sea uno o dos árboles, en la escuela, o en la vereda de las escuelas, donde la comunidad, considera necesario, ya hicimos uno, en la vereda, también de la Salle, que es la hija, de uno de nuestros compañeros, de Rula Esmael, y nos pidió, un arbolito para el jardín, y tenemos una compañera, que trabaja en un jardín, y también Laura, que acá está, se lo presento, porque ella, ella no quiere hablar, se llevó un arbolito, pidieron un arbolito, tres arbolitos, acá lo está diciendo, y bueno, vamos multiplicando, esto también, por las comunidades educativas, porque me parece que ahí, es como la representación del árbol, ahí está la semilla, bueno, la verdad, ustedes la tienen bien clara, todo este tema educativo, todo el tema, ahora sí se escucha, todo el tema educativo, todo el tema del vivero, pero, pero, les decía, porque se está escuchando un ruido, en el audio, bueno, todo este, este tema, vamos a decirles, que el tiempo, en la radio, es corto, y se nos está terminando, nosotros realmente, les agradecemos a ustedes, las actividades que hacen, son fundamentales, son sumamente importantes, a veces, no se le da la importancia que tienen, pero es realmente, una tarea, a presente y a futuro, y el tema de la concientización, de la educación, y bueno, esa dedicación, a las plantas, porque ustedes se dedican, a los árboles, y también se dedican, a todo lo que sería la naturaleza, porque los árboles, traen las aves, traen los insectos, y el ambiente se mejora, así que, a todos ustedes, los que están ahí, algunos que no han querido hablar, este, bueno, realmente, a todos, a todos, les vamos a decir, muchísimas gracias, y decirles, que las ventanas del programa, van a estar siempre abiertas, para cualquier cosa, que ustedes quieran informar, se comunican con nosotros, e inmediatamente, hacemos nota, y publicamos, exactamente, porque justamente, esa es la idea del programa, de hacer publicidad, a todo lo bueno, que se está haciendo, respecto al ambiente, gracias, bueno, bueno, muchas gracias, por el llamado, les quiero dejar una invitación, para el 21 de septiembre, a las 9.30 horas, vamos a hacer una actividad, de reforestación, y de, y de reconocimiento, de un espacio, que es donde, donde vamos a, a poner una escultura, que estamos solicitando, los permisos, en vialidad provincial, y, y bueno, con el ente municipal, de Córdoba, para, para que nos asignen, en un lugar, donde nosotros ya lo tenemos, medio, medio pensado, donde puede llegar a ir, se va a hacer, se va a hacer una escultura, que ya se hizo, hubo una realidad, que está enclavada, acá en la plaza, de la segunda sección, de Malvinas, este, una igual, una réplica, de esa, nada más que en gigante, así que bueno, pero la actividad principal, va a ser la, una reforestación, ahí, en el paseo de la resistencia, bueno, que han invitado a usted, y su audiencia, para el día 21 de septiembre, a las 9.30, entonces. Bueno, la verdad que, muchísimas, muchísimas gracias, y nuevamente, los abrazamos a todos, les agradecemos a todos, y bueno, y vamos a seguir, ustedes, nosotros, y muchos más, en esta tarea, de cuidar el ambiente, y mejorarlo, ¿no? Para nosotros, y para las generaciones, que vienen, así que muchas, muchas gracias, a este vivero comunitario, de la resistencia, de Malvinas Argentinas, un abrazo a todos, muchas gracias, chao, hasta luego, hasta luego, bueno, y vamos a pasar, a un pequeño chivo, porque esta gente, hace, lombricompuesto, y lo vende, en bolsitas, el celular de contacto, para poderlo adquirir, es el 351, 2104, 257, 351, 2104, 257, y ellos están, en Malvinas Argentinas, claro, y lo que recaudan, de la venta, del ombricompuesto, es justamente, para sostener, el vivero, la continuidad, y comprar, a muchas cosas, que bueno, no es solamente, que uno recicla, sino que también, a veces es necesario, adquirir otros elementos, así que, los que deseen, tener el ombricompuesto, se contactan con ellos, les decimos de nuevo, el número, 351, 2104, 257, bueno, como va a quedar, esto, en el Facebook, de la FM Azul, allí va a quedar, el programa, y después, va a quedar, en la ventana, entonces, quien no recuerde, el número telefónico, lo puede volver, a escuchar ahí, o si no, buscarlos en Facebook, tienen, tienen el Facebook, vivero comunitario, la resistencia, y allí, se pueden contactar, por el chat, y bueno, y pueden ver, bueno, vamos a la,